hola hola mis amigos como están espero que se encuentren súper pero súper bien amigos saludos desde su canal nicaragüense el único canal creo que saluda a todos sus suscriptores saludos a soy luna soy luna que nos escribe también a su y en velasque su y en velasque saludos desde nicaragua dice su bien hola al canal nicaragüense y familia bonito vídeo desde mi país quiero hacer una pregunta donde se puede encontrar en managua una casa que no cueste más de 150 más de 150 y si hay de tres cuartos estoy interesada pero que sea en managua no importa el barrio bueno dice 150 bueno las casas que yo he visitado aquí estamos en el precioso mirador de catarina mis amigos vean qué lindo que precioso que nublado se observa pero la población turistas nacionales y algunos extranjeros bueno no dejan de venir a este bello mirador amigos y a pesar de que estaba lloviendo dan la gente los mamoncitos sabrosos con sal con vinagre que rico que delicioso mi amigo vean los atoles el cafecito con leche el pancito con mantequilla bien sabrosísimo ya como está en nublado ni se ve ni se ve amigos ni se ve la laguna amigo de apoyo ni se ni se observa pero bueno aquí estábamos nosotros ya había pasado la lluvia pero quedó este fenómeno natural vea que nublado se ve ahí está un restaurante donde aquellos que traen un poco más de platita pues pueden venir a deleitarse a este precioso lugar con un rico platillo bueno un poco contestando a la pregunta que nos hace nuestra amiga de casa me imagino que es alquileres y bueno las casas que yo he consultado en el sector de lo que es bello horizonte que es la zona por donde más me muevo les digo que las casas andan en 200 a 250 dólares mis amigos pero son casas que tienen dos o tres cuartos ya las he visto la mayoría de ellos y son casas bastante agradables en un lugar bastante seguro como es la zona de bello horizonte que me gusta muchísimo vean no se logra ver la laguna la neblina después de que llovió fuerte pues la neblina ustedes la pueden observar acá en el mirador de catarina mis amigos observen el ambiente pero bueno la gente siempre seguimos viniendo a este precioso mirador apoyando a aquellos hermanos nicaragüenses que todos los días vienen a vender su fresquito su cafecito con su pancito con mantequilla rosquilla de todo mi amigo de todo usted puede encontrar en este lugar sus artesanías que es una de las cosas donde ellos sacan sus ingresos para mantenerse y no crean que fácil amigo depender del turismo no es fácil hay días que están malos hay días que son buenos pero este día si yo creo que le fue súper bien a todos nuestros amigos artesanos pintores vean la cantidad de gente aquí venían personas extranjera extranjera ustedes pueden verlo acá desde su canal nicaragüense el canal que te lleva las mejores imágenes de nicaragua son extranjeros vienen bastantes de ellos generalmente se mueven en buses los traen de diferentes localidades vienen de masaya de granada haciendo un recorrido y bueno después los traen este sector del mirador de catarina indiscutiblemente este sector es un lugar que todo turista tiene que conocer mis amigos saludos 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 a mi amigo jesú martínez que siempre está viendo estos vídeos saludos a socorro martínez saludos a genes y martínez saludos saludos nada se usen bendiciones desde nicaragua para todos ustedes aquellos que me dejan gastar siempre los voy a estar saludando john también a los comentarios siempre leo los comentarios las personas que nos dejan acá como wendy me perez como wendy perez wendy positivo que siempre está bien aquí así se observa mejor la laguna de apoyo mis amigos vean qué preciosas imágenes les traemos esta noche de hoy, saludo Wendy Paz desde Nicaragua saludo desde Panamá, se puede ver que el clima es muy frío y agradable que bueno, felicidades Caisman Caisman desde Panamá nos escribe, como te llama porque ese no es el nombre, me imagino que no es el nombre, pero bueno, saludo desde Nicaragua hasta ese bello país de Panamá hermanos donde miles de nicaragüenses están trabajando bendiciones para todos los panameños también tenemos acá, otro comentario de Art Iris López Mende haz un video por Laureles Norte, bueno, bueno bueno, está bien, saludos vamos a ver cuando vamos, ya hicimos un video en Laureles Norte, ya hicimos pero bueno, no está de más cuando podamos hacer un video en Laureles Norte estamos liendo los comentarios de los últimos los últimos suscriptores, somos el canal que siempre agradecemos a los suscriptores, gracias a Dios primeramente y a ustedes porque les ha gustado todos los videos que hemos venido haciendo con mucho cariño para todos ustedes que están suscritos a su canal nicaragüense, me encanta esa subida en grada, muy bonito sinceramente el mirador de Catarina hemos hecho bastantes videos bastantes videos amigos nosotros en este lugar y bueno, saludos a Erenia Ortiz, muy excelente video dice de ahí soy yo Dios, que bonito se ve oh, es ciudad Sandino Erenia Ortiz que bonito verdad, que bonito que cuando nosotros vamos a diferentes lugares no solo a lugares turísticos vamos a barrios vamos a residenciales a todos los lugares siempre vamos y que un suscriptor nos diga que bonito ahí vivía yo ahí vivía yo que bonito eso me gusta a mí saludos para Erenia saludos para toda la familia que vive en Ciudad Sandino si todavía hay familia en Ciudad Sandino saludos para todos ellos en especial y saludos para tu familia donde te encuentres en cualquier lugar en cualquier parte del mundo te deseo lo mejor saludos a nuestro amigo Fernando José Pravia Mesa Fernandito saludos hermanos saludos Fernandito siempre está acá viendo estos videos es un amigo que conocimos y ustedes saben a veces me dicen quiero conocer por qué no salís a dar la cara por qué no te mostras ante la audiencia hay un montón de gente que hace videos pero vos sos el único que no te mostras y hay gente que cuando me ve en persona dice yo no pensaba que era alguien diferente ya ven ustedes como son las cosas mi amigo Fernandito decía que la voz se escuchaba diferente que cuando me miró pues se sorprendió un poco y bueno nos conocimos nos conocimos amigos fue una experiencia muy bonita platicar con un suscriptor que sinceramente vimos el aprecio que nos tiene nos demostró ese aprecio para que nosotros a él también muy agradecido a Fernandito que nos revisó la bicicleta con mucho cariño vean una persona súper genial saludos a su hijo también que tuve el placer de conocerlos rápidamente a su hija también bendiciones para toda tu familia mi hermano desde este tu canal nicaragüense él siempre nos deja mensajes cuando él anda trabajando fuera de Managua saludos desde el Muelle que buenísimo la raza dice que está lloviendo allá también por ese sector toda la noche y la madrugada que bonito que bonito Fernando que andas trabajando y a la misma vez dando un paseíto por ese sector ya quisiera andar por esos lados Dios muelle de los bueyes amigo muy pronto vamos por ahí Fernandito saludos desde este tu canal nicaragüense gracias por todo amigo gracias también nos consultan cuánto vale hacer un muro de tres hileras vamos a consultarlo vamos a consultarlo eso depende vamos a ver qué tipo de materiales hay que usar vamos a tomar en cuenta la opinión de un profesional y le estaré haciendo un video a continuación se lo prometo se lo prometo a Erenia Ortiz ese video también eh Will Aguilar dice Laguna de Tizcapa bello lugar fui hace dos meses con mi novia oye Will de dónde eres de dónde eres yo me imagino que tal vez no estás en Nicaragua Laguna de Tizcapa bello lugar fui hace dos meses con mi novia qué bonito qué bonito Will que la hayas traído a tu novia a conocer este bonito lugar la Laguna de Tizcapa y bueno amigos seguimos seguimos por este hermoso lugar vean una caminata muy corta dice yo como aproximadamente 17 minutos pero ustedes pueden hacerla más larga cuando vengan en este lugar muy precioso muy hermoso donde se respira un aire puro bien rico bien refrescante bueno dice Johanna Johanna dice hola paisano buenas tardes precioso video me encanta la lluvia más cuando estoy en casita dice lo bueno que refresca el ambiente climático cambia saludos desde Florida saludos Johanna saludos qué buenísimo qué buenísimo que Johanna nos esté viendo junto a su familia saludos desde este su canal nicaragüense porque saludamos me dicen algunos porque ustedes son importantes para nosotros amigos saludos a Rosa Teye dice quién te dijo que en USA no necesitamos de Aguinaldo te mintió bueno hagas este comentario es cierto yo dije algo así pues que en Estados Unidos se gana muy bien porque algunas personas me han platicado pues y que algunas personas dicen que como en Estados Unidos se gana pues de una manera pues lógico tanto ganas tanto gastas así como ganas así gastas pero que con el salario que tienen algunas personas me comentaban que no esperan o no tienen necesidad de Aguinaldo pero aquí estamos viendo algún comentario que dicen que quién te dijo que en USA no necesitamos claro fuera excelente fuera excelente para todos los trabajadores que le dieran un mes de Aguinaldo claro que sí pero yo decía eso porque unos suscriptores me comentaron allá vean ahí tenemos el canopy que ahora esto es nuevo una aventura nueva en este sector de Catarina ustedes se pueden lanzar en el canopy yo no yo no amigo yo no me lanzo en el canopy hasta el otro lado donde se ve ese monte alto amigo no 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 en el canopy si no ahí si no aplico no aplico amigo pero si es nuevo el canopy y nosotros venimos haciendo videos de este sector constantemente constantemente yo creo que eso ha sido positivo porque le he llamado la atención a miles de personas que visitan a diario este mirador hemos hecho videos constantemente quiero estar lanzando videos de Catarina para que la gente venga a conocer este hermoso lugar y también que muchas personas se beneficien con la visita de turistas vean de aquí aquí están los soportes del canopy me llamó la atención muchísimo porque hace como dos meses creo yo que fue la última vez que vine no estaba no estaba y bueno yo quisiera lanzarme para hacer una grabación allá arriba del canopy pero sinceramente no me no me no me lanzo amigo no me lanzo creo que todavía me lancé un canopy una vez que estaba allá por el silonen pero era muy pequeño el lugar pero bueno la distancia no importa no importa la distancia creo saludo a ausis ausis cuando yo le hace un post de varias comidas verdad 100% única como cocinamos acá en Nicaragua amigo frijolito cocinamos los frijoles fritos saludo a nuestro amigo tenorio que siempre me está mandando mensajes desde Panamá de las comidas que presentamos en este su canal nicaragüense en la sección de comunidad me gustaría que ustedes me manden fotografías de las comidas 100% única que hacen en su casa para que las publiquemos pero que la hagan ustedes que la hagan ustedes y la publiquemos en la sección de comunidad envíenme sus fotos de comida 100% única que hagan al 5502 1471 yo las estaré recibiendo yo directamente amigos y voy a publicarla cada día voy a tomar una fotografía de las comidas 100% única y la vamos a lanzar y ahí mismo vamos a poner el nombre de la persona que lo hizo de esa comidita y de dónde es así es que apúrense 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 mis amigos bueno saludos a Ausis Ausis saludos desde Nicaragua saludos Carolina Castro también bendiciones Mercy Salazar bonito lugar dice Catarina qué bonito Carolina también le gusta Carolina Leonidas Cáceres Cáceres también muchos saludos muchos saludos desde Nicaragua Génesis Eunice Tellez Rodríguez quiero saludar a todos a toda la mayor parte que sea posible mis amigos la mayor parte que sea posible Diego Morales también a Gladys Silva Soma Riva saludos a José Real saludos a nuestro amigo Néstor Aguilar saludos a Adrián Rivas saludos a Alex Perry Alex Perry saludos amigos tengo rato de que no nos hablamos por el whatsapp pero saludos para tu esposa bendiciones para toda tu familia mi hermano gracias por la amistad que nos has brindado la vez que tuviste por Nicaragua y nos conocimos que bonito eso es lo que me encanta a mi conocer a la gente en persona no por las cámaras saludos a Edwin Tomás González saludos saludos a Jonathan Hernández alma al más o arriba Elías López mi brother Elías López saludos hermanos saludos ahí te he mandado unos mensajitos saludándote al whatsapp saludos a nuestro hermano Dexter guay desde este su canal nicaragüense Martín García Granados también le enviamos muchos saludos vean ya no podría hablar un montón de cosas del mirador de Catarina pero ya he mencionado un montón de ella en otro video y yo quería aprovechar este bello paisaje que estamos viendo observando si quieren saber de más historia en videos anteriores he mencionado un montón de datos de esta laguna como apareció como surgió y bueno mucha historia y todo lo que podemos ver atrás o detrás de esta laguna que podemos observar así es que te voy a compartir unos videos anteriores a este mis amigos bueno ya me voy despidiendo de todos ustedes espero que tengan una excelente noche a los que nos vean de día que tengan un excelente día y bueno me despido de todos ustedes envíenme un whatsapp amigo envíenme un whatsapp al 5502 1471 o suscríbanse de la página de la página en facebook de la página de facebook canal nicaragüense donde por ahí podemos estarnos escribiendo por messenger mejor si ustedes desean por ahí por la página de facebook ahí tiene un enlace en la parte superior de este canal donde yo le pongo el enlace a la página de facebook y por ahí nos contactamos si ustedes quieren mejor así es que me despido de todos ustedes hice este video con mucho cariño para todos ustedes saludos para catering poveda saludos para grecen bonilla saludos para todos mis amigos saludos para todos mis suscriptores desde nicaragua con mucho cariño su amigo su hermano javier su hermano javier así que compartan este video y nos vemos hasta un próximo video desde su canal nicaragüense donde te damos con las mejores imágenes de nicaragua para la saludos para